¡Vaya, hola, amigos! Soy yo, el profesor Pablo, el famoso experto en insectos. Recorro el mundo en busca de insectos raros. Mas por desgracia no he logrado ver a la gran mariposa Toratá. Mas algún día la veré. Yo soy un entomólogo. Mil insectos veo yo. Con elegancia y distinción. Yo siempre estudio con pasión. Solo descanso al dormir. Y en mis sueños puedo oír. Miles de insectos que conozco ya letean junto a mí. Pero nunca he visto la gran mariposa Dorada. Yo sé que un día la voy a observar. Nunca he visto la gran mariposa Dorada. Yo sé que lo voy a lograr. Escarabajos, cucarachas, cigarras y cochinillas. Insectos, palo y termitas. También conozco a fondo a las polillas. Viajé. Viajé hasta las Filipinas. A Catmandú, a Islas Marías. Para ver un raro insecto. Lograr. Lograr. Siento un cosquilleo. ¡Ya dilo! Mariposa. 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 Y ahora tú podrás llegar. Es sencillo y simple. Ya verás. YIJA, YIJA, somos muy fuertes YIJA, YIJA, somos muy fuertes No hay nadie aquí que pueda conducir Una diligencia como él y yo Veloces como el viento sin jamás dudar Y si una pista hay que encontrar, jamás escapará Este camino no es sencillo y tienes mucha suerte A otros ha vencido, pero somos muy fuertes YIJA, YIJA, somos muy fuertes Perseguir insectos es difícil en verdad Hay que ir a lugares que no ha ido nadie más Es algo muy sencillo, no nos quieras asustar Una mariposilla es sencilla de atrapar Yo he enfrentado osos, lobos y también serpientes Una mariposa hernada, somos muy fuertes YIJA, YIJA, somos muy fuertes YIJA, YIJA, somos muy fuertes Nuestros caballos son muy resistentes En la diligencia viajas cómodamente También somos osados, valientes y honrados Y si no lo he mencionado, también somos muy fuertes YIJA, YIJA, somos muy fuertes YIJA, YIJA, somos muy fuertes Y somos muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes Con nuestra fortaleza otros hombres lo hallarás Muy fuertes en verdad Fuertes, fuertes La gran mariposa dorada Tras ella, mis amigos Vaya, que me arrastre un búfalo Es una gran verdad, compañero No deberíamos conducir esta cosa en el agua ¡Miren allá! La gran mariposa dorada ¡Vamos tras ella! ¡Alto ahí, profesor! Bueno, compañera Tú sabes qué es eso Sí que lo sé Son los rápidos, más rápidos, rocosos y furiosos de las praderas ¡Perfecto! ¡Vamos a ir rápido! Va a ser difícil flotar en una diligencia por estos rápidos Bueno, ¿cuán difícil puede ser? ¿Cuán difícil puede ser? A loco, profe, ayudar ¿Cuán difícil puede ser? La mariposa a atrapar Cayó la diligencia Las ruedas se perdieron Pero al menos flota Y eso es algo bueno ¿Cuán difícil puede ser? ¿Cuán difícil puede ser? ¡Oh, oh! ¿Qué cosa? ¡Eso! ¡Agáchense! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cuán difícil puede ser? ¿Cuán difícil puede ser? Que no se hunda esta cosa ¿Cuán difícil puede ser? Ver todo color rosa Perdimos todo el techo De nuestra diligencia No hay forma de salir de aquí Yo ya pido clemencia ¿Cuán difícil puede ser? ¿Cuán difícil puede ser? ¡Atención, mis amigos! ¡Wow! ¡Sujétense! ¡Sujétense al profesor! ¡Wow! 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 Cuando pienso que está mal Esto se pone peor Olvidemos la canción Otro verso Quiero yo ¿Cuán difícil puede ser? Un simple insecto atrapar ¿Cuán difícil puede ser? Jamás lo pude imaginar Ya no nos queda diligencia Y eso es una pena La vista que es perfecta Para buscar la presa Y en que esto pueda empeorar No lo puedo imaginar Si hay forma de salvarnos Hay que salvarnos ya Cuán difícil puede ser Cuán difícil puede ser Te diré lo que pensé No lo quiero saber ¡Ajá! ¡Wow! ¡Hey! ¿No escuchan algo? ¿Cómo qué? Te tengo Te tengo Te tengo Yo lo tenía La tenía La mariposa Hermosa Creí atrapar Pero volaba Y el cielo Me deslumbró Y estoy decepcionado Y podría llorar Si la perseguimos Por las alturas Y los valles Y los ríos Y pues nada resultó Por el desierto El desierto Por los cañones Y ríos Y ella escapó Hermosa es en verdad No lo puedo negar Y escapó La decepción Me atrapó Y no lo quiero Ni pensar Decepcionado está Si pues una mariposa Yo quería atrapar Decepcionado está Si pues casi la tenía Y logró escapar Esto ya nos cansó La mariposa Ya no me importa Profesor Ya nos cansó Se rompió Nuestra diligencia Ya nos cansó Y no es una intransigencia No Miren Esperen Me pareció haber algo que volaba ¿Dónde? Ahí Sí Es cierto Es la mariposa durada Hazlo 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 Atrapa a la criatura de inmediato Mariposa déjate atrapar No creo que logras escapar Porque he venido hasta acá Tú en mi reparto caerás ¡Gracias! 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 Asombrosa Toda esta persecución me ha abierto el apetito Vamos a mi casa por unos sándwiches de queso Acabas de decir algo bueno, compañero Mmm, queso, rico ¡Vamos! Eso es, mis amigos Esta fue una aventura bastante agitada ¿No lo creen? Sí lo fue Creo que tienes razón, amigo En nuestro patio hay un mundo por explorar Más es momento de almorzar Y pronto nos volveremos a encontrar Tus amigos Pachándigas ¡Hasta luego! ¡Adiós! Hasta la próxima Adiós, mis amigos Yo creo que sí es PIN! 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 PING! 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 Samy spect profiles Bienvenidos a Buf�ar Navegante Tyrone ¿Qué es eso? Estoy recibiendo una señal en el sonar del submarino Hay algo muy cerca ¡Oh! ¡Es un tobogán submarino! Debo capturarlo en video Hola, soy Pablo, el comandante del submarino Y yo soy Tyrone, el navegante del submarino Exploramos el fondo del mar Descubrimos criaturas raras en nuestro increíble submarino Cuando nos sumergimos más y más en las profundidades En nuestro submarino viajamos al fondo del mar Y vamos a lugares que nadie ha visitado jamás Nuestro increíble submarino Hay medusas de colores y enormes tiburones Hemos visto peces sapos Y anguilas también Descubrimos mantarrayas Pulpos que lanzan su tinta Un calamar nos persiguió Y Pablo lo filmó ¡Oh! 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 Casi nos engulle una ballena jorobada Un pez martillo nos sonrió por la ventana Jugamos waterpolo con un manasí Conocemos el océano de Alaska a Tahití Y hoy descubriremos una sirena Nadie jamás ha visto una de esas En nuestro submarino viajamos al fondo del mar Y vamos a lugares que nadie ha visitado jamás Nuestro increíble submarino Estupendo, tremendo Acuático y exótico Súper increíble Aunque no comible Submarino Cambiando dirección del submarino ¡Funcionó bien! ¡Fue muy fácil! Haremos que se vayan de aquí Con el canto de las sirenas ¡Por allá! Buscando sonido Es el canto Es el canto De la sirena La más hermosa criatura En el mar Es el canto Es el canto De la sirena Un gran misterio Sin descifrar Es muy difícil Resistirlo Lo repito Por si no lo han oído Es un poco alarmante Pero puede encantarte Las sirenas Cantan así No es sencillo No es sencillo Localizarlo Cuando lo oigo Trato de ubicarlo El sonido es irritante Y a la vez cautivante Es el canto De la sirena Es el canto Es el canto Es el canto De la sirena No es difícil Debes intentarlo Pon la mano En la cadera Lanza el aire Entre tus labios Es el canto De la sirena Es el canto De la sirena En casa otra vez Y nuestro jardín Está a salvo ¿Sabes, sirena Yunicua? Somos muy buenas Vigilando nuestro jardín Estoy de acuerdo Sirena Tasha Si eres un pez Que es muy curioso Y te encanta Explorar Es hora de nadar A otro lugar Si curiosas En el abismo Como un delfín Escurridizo Mejor olvívalo Y vete a pasear A todos los moluscos Y los lobos marinos Tortugas clandestinas Y misterios submarinos Ladrones, peces, gato Y tramposos langostinos Nuestro jardín No es su lugar Hey, hey Gritamos Váyanse De aquí Podrían disculparnos Hey, hey Gritamos Váyanse De aquí Es un lugar privado Si eres un pez Con mecarroña O una anguila Muy labrona Vete muy lejos De aquí Si eres salmón Que está tramando O una carpa Acechando Vete ya De mi jardín A los sombríos Atunes Y meros Malportados Ladrones Peces de los mares Y aguachicos Malvados Astutas Mojarritas También peces Payaso El jardín No es su lugar Hey, hey Gritamos Váyanse De aquí Podrían disculparnos Hey, hey Gritamos Váyanse De aquí Es un lugar privado Este es un lugar privado Oh, está muy oscura esta cueva Exacta y precisamente Pero no podemos dejar que las sirenas escapen Debemos ser valientes Ay, qué miedo Valiente hay que ser Valiente hay que ser Realmente valiente hay que ser Una cueva sombría Aterradora es Podríamos encontrar a un tiburón tal vez Se ven estalactitas También estalagmitas Transformaciones de lodo Crustáceos misteriosos Yo veo una sombra rara Yo oigo un sonido extraño Sigamos adelante No hay forma de ir atrás Valiente hay que ser Valiente hay que ser Realmente valiente hay que ser Valiente hay que ser Valiente hay que ser Realmente valiente hay que ser Que habrá en ese recodo Tras de esa colina Podemos acercarnos a un túnel sin salida Extraño mi submarino Yo no quiero estar aquí No quiero estar aquí Navegante Tyrone No sé ni qué decir El agua está muy turbia También está muy fría Debemos ser mal Nosotros debemos ser valientes Osados y muy fuertes Pues valiente hay que ser Valiente hay que ser Realmente valiente hay que ser Valiente hay que ser Valiente hay que ser Realmente valiente hay que ser Y ahora, el momento de la verdad. Voy a capturar a las sirenas en video. Descubrimiento submarino número 125. Las sirenas. Anatomía, parte niña, parte pez. Hábitat, jardín de coral. ¡Ey, ponte ahí, Cairón! Listo. Operación descubrimiento de sirenas terminada. ¡Oh, oh! ¿Fue una ballena? ¡Intrusa! No, solo fue mi estómago. Oigan, sirenas, ¿quieren ir a la superficie por fresas con yogurt? ¡Precisamente! ¡Y exactamente! Esa fue una excelente aventura submarina. ¿No lo creen? ¡Claro que sí! ¡Fue fantástica! En nuestro patio hay un mundo por explorar. Más es momento de almorzar. Y pronto nos volveremos a encontrar. ¡Tus amigos, Pachándigas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Hola, soy yo, Yuniqua. ¡Y soy una reportera! Voy a donde están pasando las cosas y le cuento a todos lo que está sucediendo. Es lo que la gente llama noticias. Y reporto las últimas noticias para la WIOA, la estación más cursi de la nación. Yo soy reportera y donde hay una noticia, siempre soy primera y así logro la primicia. Yo soy reportera y gracias a lo que hago yo, mira esas noticias en tu televisión. Me encanta cuando empieza el noticiario y frente a la cámara yo digo a diario. Los reporteros somos valientes y hablamos claro y directo siempre cuando reporteo con mi camarógrafo. Digo hasta mañana en el micrófono, llego a la noticia, no importa la distancia y con cara seria, uso la mirada. WIOA, la más cursi de estación de la nación. WIOA, la más cursi de estación de la nación. WIOA. Hora de reportar las noticias, así que mejor me voy. ¿Qué les pasa? El maíz es lo más maravilloso que hay. WIOA, la más cursi de estación de la nación. vivir sin maíz lo puedo decir con cuelas de maíz para desayunar pues con la pala debemos trabajar paramos los campos sembramos las semillas y los regamos día tras día antes de lo que puedes creer vemos que comienzan a crecer maíz es algo delicioso maíz con caramelo es sabroso maíz realmente maravilloso el maíz es lo mejor amamos el maíz es lo mejor maíz por su sabor maíz por su aroma y color un manjar el maíz es lo mejor eso quiere decir que nuestro maíz va a ser un flash informativo les habla Tasha con una noticia sensacional primicia pongan atención les tenemos la noticia primicia pongan atención ahora si somos noticia haremos un video para toda la nación lograremos un gran rating para nuestra estación pues pusimos en el campo una gran decoración primicia primicia sensacional voy a ser reportera estrella la mejor de este lugar pues nadie ha hecho un reportaje igual la fama tocará a nuestra puerta y todos nos conocerán la televisión lo logrará pues no existe la gloria si nadie ve la historia vamos a toda prisa y demos la noticia primicia pronto el mundo sabrá soy una gran reportera primicia la fama va a llegar preparemos otro campo los extraterrestres llegaron ya doblemos más maíz no hay que esperar la foto es de primera sin dudar primicia primicia no hay otra igual primicia primicia no hay otra igual gracias conductora Tasha camarógrafo Austin corre video corriendo hola soy la reportera yunicua eres un extraterrestre por supuesto vengo del espacio exterior ¿por qué estás aquí? en mi planeta vamos el maíz y esta es la mejor cosecha es una gran noticia la noticia es lo principal hoy es un gran día lo pudimos lograr la noticia hoy vimos un extraterrestre porque aquí vino a aterrizar y están nuestros amigos que sus campos suelen decorar venimos buscando noticias pues la noticia es lo principal llegamos buscando una historia logramos dos no está mal la noticia es lo principal estar en pantalla es algo genial la noticia la noticia le damos la historia es algo extra labor un pequeño reportaje podría ser la historia de hoy la noticia la noticia un pequeño reportaje es la noticia de hoy la noticia ¿ese fue tu estómago? sí hora de comer adiós Erigolai yo también necesito un bocadillo también yo vamos a mi casa mi mamá hizo frituras de maíz frituras de maíz qué rico tengo hambre flash informativo maíz verde por fuera amarillo por dentro corre vive corriendo esta fue una gran aventura ¿no lo creen? claro sí fabulosa en nuestro patio hay un mundo por explorar más es momento de alborzar y pronto nos volveremos a encontrar tus amigos vallar digans adiós hasta luego adiós hasta pronto nos vemos flash informativo ajoy marineros yo soy Tyrone pero pueden llamarme Simba el mejor marino que haya navegado los siete mares soy Simba del marino navego por el mar y nunca tengo amigos pues no tengo celular yo Simba del marino soy bueno al navegar crucé los siete mares y uno más podría cruzar viento sopla y mi bote impulsa ya viento sopla no quiero remar soy Simba el marino hoy es el día en que saldré al viaje más peligroso de todos al final del arco iris pueden tomar un poco de agua que bien pero solo si me ganan en un juego de la sirena dice la sirena dice así es empezarán en esa línea y si pueden llegar hasta la fuente todo el agua que quieran es suya pero deben hacer lo que yo diga y lo harán solo cuando diga la sirena dice cuando escuchen la sirena dice de inmediato no obedecerán mas si hacen y no digo que hagan se regresarán porque perderán se regresarán se regresarán si no digo la sirena dice nos regresaremos nos regresaremos si no dice la sirena dice la sirena dice caminen 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 la sirena dice salten 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 la sirena dice puntitas 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 ahora correr 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 no te regresaras te regresaras pues no dije la sirena dice me regresaré me regresaré parece que me equivoqué la sirena la sirena dice de lado 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 la sirena dice suave 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 la sirena dice sesgado 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 ahora un gran salto un gran salto no te regresaras te regresaras pues no dije la sirena dice pues me regresaré me regresaré parece que me equivoqué la sirena dice deslicen 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 la sirena dice en un pie en un pie la sirena dice saltitos 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 y ahora alto 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 y se regresaran se regresaran pues no dije la sirena dice pues me regresaré me regresaré parece que me equivoqué y yo seguiré y yo seguiré pues no me equivoqué tú dijiste alto pero no dijiste la sirena dice medusa debe estar aquí en alguna parte alto yo soy medusa guardiana de toda esta fruta oh gran medusa podrías darnos fruta para nuestro viaje sí pueden tomar toda esta canasta de fruta qué bien pero solo si me la ganan en un juego de encantados encantados las reglas son simples en cuanto los toque se congelarán y la única forma de descongelarse es si los tocan otra vez y ahora aquí voy ¿cómo crees que debemos manejar esto? yo creo que debemos correr correr corre escapa engaña a esa dama o te va a congelar corre escapa engaña a esa dama o te va a congelar medusa es veloz medusa es atroz nunca nos atrapará soy a ti chinguita soy fiesta y tenida los voy a congelar encantado fallaste encantado fallaste encantado cerca esta vez pero no encantado fallaste encantado te paqué solo queda uno más corre escapa engaña a esa dama o te va a congelar debo rescatar a mi amigo o esto no va a resultar te debes cuidar atento estar el próximo serás tú te sientes genial soy muy especial también yo tengo trucos gracias encantado fallaste encantado fallaste otra vez por un pelito encantado fallaste encantado ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? si va de hielo cebolla corre escapa engaña a esa dama o te va a congelar si algo muy astuto voy a inventar y la voy a engañar oh encantado fallaste encantado fallaste encantado por un pelito me tocas encantado fallaste encantado alto oye no hay otra manera no hay otra manera de que salga bien sé que lo haré si yo mismo lo haré quédate en la silla que no te quiero ver no tengo experiencia pero puedo mejorar para mejorar tienes que practicar no conoces las cuerdas y tampoco las velas eres en realidad una gran calamidad pero yo solo quiero ayudar sin bar no necesito ayuda puedo hacerlo solo yo te ayudo no ¿qué tal si acto? no ¿y si lo arreglo? no solo lo romperás ¿y si limpio? no ¿y si levanto? no pues aquí solo funciona un experto como yo sé que lo haré si yo mismo lo haré con mis propias manos lo realizaré sé que lo haré si yo mismo lo haré un marino solitario como debe ser sé que lo haré si yo mismo lo haré en mi embarcación yo siempre soy el rey sé que lo haré si yo mismo lo haré y rumbo al arco iris yo navegaré gracias Pablo no lo habría logrado sin ti ¿de verdad? ¿de verdad? hasta un gran marinero como Sinbad podría necesitar ayuda a veces y tú me ayudaste y mucho ¿y ahora qué es lo que sigue Sinbad? el siguiente viaje Pablo será a comer algo buena idea la estrena dice corra soy Sinbad el marino a la orden capitán fue un viaje muy emocionante ¿no lo creen? sí fue fantástico genial en nuestro patio hay un mundo por explorar más es momento de alforzar y pronto nos volveremos a encontrar tus amigos los Pacharnikals adiós hasta la próxima adiós nos vemos ¡ahoy marineros! ¡ahoy marineros! Gracias.